Tiene la palabra la señora Rueda Perelló. Buenos días, señorías. La quiebra del tour operador británico Thomas Cook ha hecho mella en el sector turístico español. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos afirma que las consecuencias se traducen en deudas millonarias sin cobrar, cientos de despidos y cierre de hoteles. Según su presidente, de 500 hoteles afectados por la quiebra de Thomas Cook, los destinos turísticos más dañados son Canarias y Baleares, con un 40% de la planta hotelera afectada, seguida por la Costa del Sol, con un 20%, y Cataluña y Comunidad Valenciana, con un 10%. La Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol cifra solo en la Costa del Sol pérdidas de 4 millones de euros. Sabemos que la quiebra ha asestado un duro golpe en el sector, pero en todo el sector y en gran parte del territorio español. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Vox solicitamos que no se discrimine en la actividad y en el empleo del sector vinculado a la actividad turística en toda España. La insolvencia del Grupo ha afectado en mayor medida a Baleares y Canarias, pero también ha tenido un evidente impacto y ha causado un claro perjuicio al resto de comunidades y ciudades autónomas de España, con mayor intensidad en los territorios vinculados a sol y playa. Se hace precisa la modificación que Vox propone al artículo 2, con el fin de no generar una injustificada discriminación en la actividad turística de toda España y ayudar a todo el territorio español, para que las empresas y los autónomos puedan seguir generando y manteniendo el empleo durante estos meses y combatiendo la estacionalidad. Señorías, Vox cree en las empresas turísticas españolas, en los autónomos, en la generación de empleo y defiende a los trabajadores y lucha por la eliminación de impuestos y trabas y en medidas para paliar los efectos de la quiebra. Sin embargo, este proyecto de ley tiene muchas lagunas. El artículo objeto dice para recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino. Sin embargo, lo que hay que paliar es el impacto de la caída de Thomas Cook. Habla de mejorar el destino y el destino es fantástico y, afortunadamente, no ha sufrido catástrofe natural. Pero piensen, ¿y el resto de destinos afectados como Andalucía, Valencia o Cataluña, entre otros? Todos los destinos podrían necesitar mejoras, mejor conectividad y consolidar la diversificación. Este proyecto de ley dice que Thomas Cook presentó ante un tribunal británico procedimiento de insolvencia cesando operaciones de efecto inmediato y cancelando reservas. Un grupo empresarial británico, según fuente del sector turístico, que llegó a cerrar ejercicios a fecha 31 de octubre con bonus de millones de libras esterlinas. ¿Y saben qué dice el sector? Que los beneficios se los repartió una empresa británica y que las pérdidas por la mala gestión la pagamos los españoles. En el capítulo 1, artículo 1, habla de medidas para paliar los efectos. Y desde Vox nos preguntamos, ¿cómo se fiscalizarán esas medidas? ¿Qué seguimiento se realizará? Este proyecto de ley propone una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender medidas financieras. ¿De qué medidas financieras hablan? Por otro lado, establece una concesión directa de subvenciones a Canarias y Baleares. ¿Y Andalucía y el resto de comunidades? Según miembros del ESCAL, una asociación de profesionales del turismo, las pequeñas agencias y establecimientos turísticos fuera del territorio insular han tenido pérdidas y parece que a nadie les importa y que nadie hace nada por ellas. El texto dice que las circunstancias descritas, siendo difíciles o imposibles de prever, hacen impredecibles una acción normativa inmediata. Pues bien, cuando se conoció la noticia, el sector habló de crónica de una muerte anunciada. Había indicios. Antes de verano, anunciaron unas pérdidas en el semestre de casi 1.700 millones de euros. Presenta una disposición adicional y afirma que el Gobierno destinará casi un millón de euros, millón y medio, para Segitur. ¿Hará el Gobierno un control efectivo? ¿Tenemos la certeza de que llegará al sector o irá destinado a cargos? Disculpen mi incredulidad y créanme que no quiero poner en tela de juicio a dicha sociedad mercantil, pero es que vengo de Andalucía y allí, como todos saben, aunque muchos intenten negarlo, bajo el Gobierno del Partido Socialista hemos padecido y bastante con los casos de corrupción y los millones de euros perdidos y malgastados. Ya ven, muchas lagunas, sobre todo, para aquellos que defendemos la transparencia, la eficiencia, el principio de igualdad y la buena gestión del dinero público, que, recuerdo, es el dinero de todos los españoles que recaudan a base de nuestros impuestos. Votaremos que sí a algunas enmiendas, no a otras y abstención en varias, pero deben saber que el sentido del voto del Grupo Parlamentario Vox está siempre condicionado por el deseo de establecer un marco de armonización en el sector para ofrecer las mismas oportunidades, basándonos en los principios de solidaridad e igualdad, la generación de empleo y la creación de oportunidades. Y finalizo con una petición. Por favor, que las ayudas se destinen realmente a las empresas del sector. Trabajemos medidas concretas para consolidar nuestra posición en el liderazgo internacional, potenciando nuestro crecimiento. Eliminemos trabas, impuestos y ayudemos a pymes y autónomos. Dejen de gastar con mirada a corto plazo para ganar votos frente a elecciones. Favorezcan a las empresas españolas para que puedan ocupar el hueco comercial que ha dejado Thomas Cook. Y ojalá el dinero llegue realmente a quien tiene que pagar las facturas tras este desastre. Gracias. Gracias. Gracias.